saludo mi gente bienvenido nuevamente al canal espero que les guste el vídeo mi gente les voy a enseñar cómo sacar el cinturón de paramédico y así obtener los hombros invisible como este conjuntico que ustedes están viendo aquí mi gente esto es bastante fácil así que espero que les guste el vídeo suscribanse al canal y dejen su like y recuerden que la actividad se la dejaré en los comentarios fijados mi gente y y y y y y y bueno mi gente como pueden apreciar estamos en una tienda aquí guardaremos el conjunto sin nada encima mi gente pecho abierto aquí lo que hacemos es que guardamos el conjunto así ustedes pueden guardar el conjunto como ustedes quieran con unos yoga en un hotel y lo que ustedes quieran cualquier pantalón que ustedes quieran poner de aquí flecha derecha y vamos a buscar donde dice chalecos entonces nos ponemos uno de eso mi gente para que nos deje poner después vamos a buscar donde dicen chalecos camisetas de chaleco aquí vamos a colocar la que ustedes quieran eso es para sacar los brazos los hombros invisibles mi gente aquí colocaremos cualquiera que ustedes quieran colocar eso para sacar los hombros invisibles con cualquier prenda ustedes lo pueden realizar mi gente yo lo realizo con esto entonces colocamos y guardamos en el primer espacio mi gente aquí vamos a guardar en el primer espacio recuerden entonces ahora vamos a ir a colocarle unos guantes vamos a colocarle unos guantes ustedes van a colocar todo lo que yo le coloco y colocaremos unos guantes entramos en guantes y vamos a colocar los guantes que yo pongo mi gente los guantes número 53 eso lo vamos a colocar aquí le vamos a guardar en el primer espacio el conjunto ahora después que guardemos el conjunto en el primer espacio nos vamos a ir a la tienda de máscara que está en la playa mi gente entonces hacemos un pequeño corte y aquí ya estamos en la tienda de máscara vamos a buscar caco antibalas mi gente y vamos a colocar los negros ustedes pueden colocar lo que ustedes quieran aquí colocamos los negros entonces aquí vamos a ir a la máscara y vamos a ir a máscara de antigas la máscara de antigas mi gente en su país en otro nombre en mi país otro nombre máscara antigas recuerden esa máscara usted tiene que tenerla por obligación entonces cuando tengamos la máscara antigas vamos a colocar esta máscara que yo voy a colocar esa vamos a poner esa máscara recuerden y vamos a guardar en el primero mi gente aquí lo que hacemos es que vamos para el tatín en para el tatín y vamos a elegir el mismo conjunto le vamos a dar x para que no haga un auto guardado cuando no haga un auto guardado elegimos a franklin vamos a elegir a franklin ya cuando estemos con franklin vamos a darle opciones este online sesión por invitación mi gente entonces vamos a esperar que estemos con franklin para iniciar una sesión por invitación aquí como usted pueden apreciar ya estamos con franklin vamos a opción gta online sesión por invitación recuerden mi gente todo es sesión por invitación sesión por invitación para que nadie lo vaya a eliminar y vaya a pasar cualquier cosa entra en curso del método entonces aquí ya se nota realizando otro auto guardado cuando estemos la sesión mi gente es bastante sencillo vamos a esperar que estemos en una sesión nuevamente aquí ya estamos la sesión vamos a dar gt online y vamos a ir donde dice opciones y vamos a suicidarnos recuerden gente no suicidamos luego que no suicidemos vamos a reaparecer mi gente aquí le vamos a dar para el tatín nuevamente vamos a posicionar encima del conjunto x para hacer otro auto guardado ahora opción gta online y vamos a ir actividad de jugar actividad de creada por rostal y vamos a ir a un trabajo de titán y eso es bastante fácil aquí un trabajo de titán y vamos a iniciar solo recuerden gente todo esto es fácil ahí no hay perdederas si quieren conseguir el cinturón también pueden conseguir el chaleco de basurero con este método aquí me enteramos aquí ya aceptamos la actividad entonces gente aquí lo que hacemos es que tenemos que aparecer así de esa manera sin máscara y sin casco entonces lo que hacemos ahora es mi gente que vamos a ir a monation y vamos a guardar el conjunto en el espacio número uno todo es en el espacio número uno mi gente no se equivoquen con eso espacio número uno aquí ya guardamos dos veces por si la moca aunque no hay moca entonces mi gente aquí lo que hacemos es que vamos con este hacia arriba le damos x cuadrado y cancelamos la actividad ahora mi gente inmediatamente caigamos en la sesión inmediatamente estemos en la sesión mi gente inmediatamente este online de una vez gente aquí este online opciones este online actividad jugar actividad de creada por rostal actividad de marcada disculpen entonces vamos a ir al lento no 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 vamos a ir a la actividad que tenemos marcada que es la actividad de paramédico mi gente la actividad de paramédico esta es la actividad que nosotros vamos a iniciar cuando hicimos actividad ahora nosotros vamos a sacar el conjunto de paramédicos recuerden para nosotros poder sacar el cinturón de paramédicos aquí es donde nosotros iniciamos entonces invitamos a un compañero el compañero se une esto es bastante fácil bastante rápido siempre y cuando ustedes tengan su internet bueno y su compañero se puede unir bastante rápido ustedes aquí mi gente vamos a esperar que nuestro compañero se una cuando nuestro compañero se una nosotros lo que vamos a realizar es que vamos a iniciar la actividad esperando que compañeros de una ya el compañero se está uniendo recuerden mientras estoy viendo estos métodos para que ustedes puedan obtener el cinturón o tener el yoga en no tener cualquier indumentaria que ustedes no puedan tener la puedan conseguir bastante rápido y fácil sin ninguna necesidad de hacer muchas cosas aquí ya compañeros se unió entonces nosotros vamos a iniciar actividad miren qué fácil la actividad vamos a darle los créditos al creador de esa actividad mente los créditos son para el creador de esta actividad no sé quién la creó pero ahí está su nombre si su nombre es en inglés ahí está su nombre mi gente entonces aquí lo que hacemos es que vamos a darle panel tati cuando estemos con el conjunto de paramédicos aquí panel tati mi gente y lo que vamos a hacer es que vamos a ir a apariencia y vamos a ir a donde dice accesorio y vamos a colocarnos unos guantes colóquese los guantes blanco si es posible mucho mejor aquí vamos a colocarnos los guantes blanco mi gente vamos a ver accesorio y nos colocamos los guantes blanco inmediatamente se colóquen los guantes mi gente no hay que esperar nada solamente tienen que cerrar y ir de una vez al celular flecha hacia arriba y cancelar la actividad eso es bastante rápido flecha arriba x cuadro y cancelamos la actividad y nos vamos a otra sección y nos vamos a otra sección y inmediatamente mi gente ustedes caigan en una sección de la opción de una vez inmediatamente inmediatamente estemos con un traje aquí opción gt online actividad jugar actividad marcada y vamos a ir a la actividad lentos y decreto mi gente lentos y decreto aquí es la actividad que ustedes van a tirar hay funciones que funcionan con puntos y hay otros que funcionan con lento y decreto aquí conjunto de los jugadores mi gente los conjuntos guardados entonces aquí vamos a invitar a nuestro compañero a esperar a que se una mi gente esto es fácil ustedes están viendo que todo esto es bastante fácil cómodo de hacer cómodo de realizar entonces el compañero se está uniendo vamos a esperar a que él se una para nosotros seguir continuando con el método mi gente con el click para funcionar mi gente lo que es el cinturón con el personaje mi gente espero que les guste el vídeo suscribanse al canal dejen su loquisimo like comenten mi gente espero el apoyo mutuamente de ustedes para yo seguir haciéndoles unos cuantos trucos porque recuerden que estamos aquí para ustedes que estamos aquí para ustedes aquí mi gente y el compañero se unió vamos a iniciar la actividad cuando esté completamente con nosotros entonces vamos a esperar a que él esté con nosotros ya está ahora le damos jugar mi gente aquí una sola vez flecha derecha y más nada mi gente una sola vez flecha derecha flecha derecha mi gente ya flecha derecha le dan listo y el compañero de la disto aquí mi gente ya ahora vamos a darle x para quitar la cinemática vamos a ir a la tienda de amonation mi gente si ustedes tienen apartamento cerca van y si no tienen apartamento cerca vayan a amonation mi gente más cercano que tengan y guarden su conjunto aquí mi gente no vamos a retirar y vamos a ir a amonation aquí estamos en amonation vamos a guardar el conjunto en el espacio número uno ahí yo estaba pensando ponerle un respirador pero dije no vamos a guardarlo lo guardamos así tal como está mi gente luego si ustedes quieren seguir haciéndole algo o tras pasarle ese cinturón a otro conjunto pueden hacerlo mi gente entonces ya aquí ya guardamos flecha hacia arriba y cancelamos la actividad mi gente mi gente espero que les guste el vídeo suscriban a este canal de gente lo que hicimos la gente recuerden que vamos a estar trayéndole muchos 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 please mi gente estamos en esto mi gente ahora vamos a empezar en lleno mi gente con ustedes vamos a traerle muchos please vamos a apoyarnos mutuamente entonces mi gente aquí lo que hacemos es que nos suicidamos o no salimos de la actividad aquí ya no hemos suicidado entonces vamos a esperar que se cancela la actividad el compañero tiene que suicidarse recuerden ya el conjunto ha sido guardado aquí el compañero se suicida y ya se cancela la misión entonces mi gente ya aquí como ustedes pueden apreciar ya tenemos el conjunto guardado espero que les guste el vídeo suscriban a este canal mi gente dejen solo quisimos la y nos vemos en un próximo vídeo mi gente recuerden que tengan una feliz navidad mi gente ya que estamos casi mente en vípera de navidad a unos cuantos días y ya ustedes saben mi gente casi mente estamos en diciembre adiós adiós